Bueno, Rosano, hoy tenemos muchísimas cosas, pero pocas me, aparte de, bueno, lo primero, lo de ayer, el camarada Iron Face, acá Falconetti, acá Cunfraude, acá Don Falcon, acá lo que quieras, o sea, al sonado, ahora es que si no hablas siempre chingles, Pepe. No entendía nada de lo que estabas diciendo. Pues es que es también llamado, también conocido como, pues ahora acá, tú cuando ves que dicen, eh, Josep Pérez, acá, el atracador del norte. Ese no era un historiador. Also now as, exactamente. No, no, he dicho Josep. Era el de la leyenda negra. Sí, sí. Bueno, alguna vez escribe, últimamente escribe alguna cosa contra el nacionalismo catalán que no está mal. La leyenda negra es horrorosa y los reyes católicos son horribles. Pero bueno, la cuestión de fondo. Yo, yo es que no puedo ver ya en directo a Pedro Sánchez. No puedo. No puedo. Es como el Real Madrid. O sea, no puedo. No sufro. O sea, me pone enfermo. Me altera el píloro. O sea, no puedo. Ya lo veo. En diferido lo veo. Si es posible, por partes. Pero en directo no puedo. Por partes. O sea, es que es como si me bofetearan la moral. O sea, no puede ser. Y hoy tenemos, pues, bueno, aparte de Pepe, Alejandro Vara. Buenos días. ¿Qué tal los buenos días, Federico? Pues tenemos ese asunto y luego el conejito. El efecto de Rejón, como lo han bautizado ya en el diario El País, por ejemplo. Bueno, es muy llamativo, ¿no? En el confidencial lo leíamos ayer. Ayer salía la pregunta en la entrevista. Encuesta en la sexta para alfombrar la entrevista de Falconetti. Hoy portada del diario El País. Rejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia. También la reacción de, o lo que se espera, de Carmena en Voz Populi. Carmena negocia con Pedro Sánchez ser ministra o defensora del pueblo. También en el independiente Podemos sobre Rejón no es lo mismo enfrentarse a Isa Serra que a Iglesias. Reacción. En fin. No, 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 no. Qué razón lleva. Qué gran verdad. Eso es verdad. Por una vez el comunismo no miente. Bueno, que Rejón está aquí y no sé si estará para quedarse o para de momento hacernos perder un poco la orientación de las cosas. Bueno, vamos por los dos asuntos. A ver, ¿qué os pareció? A ver, Paco. La aparición del superpresidente que no dormiría por las noches si tuviera a Podemos, a quien iba a tener a su socio preferente en el gobierno y luego que además, ojo, que tengo aquí a Rejón, ¿eh? Ojo que suelto a Rejón. Bueno, el personaje ya lo conocemos, Federico. Pues el personaje es de la mil y una cara, se escapa de una cosa, la contraria a la siguiente. Si YouTube ha escogido ayer la entrevista que le hizo Ébol en esa misma cadena y la que le hicieron anoche, pues ves dos mundos completamente distintos, dos personajes diferentes. Es decir, ayer dice que él no podría dormir, conciliar el sueño por gobernar con alguien que él ha metido en la cama. Es una cosa sorprendente. Es decir, vamos a ver, él llega a... Pero no hubo sexo. Llega a... Joder, no hubo sexo. Fíjate en Navarra. En Navarra hay orgía. O sea... No entremos por ese camino un poquito escabroso. Pero vamos a ver, él es ahora mismo presidente en funciones porque lo hizo Pablo Ilesias con la moción de investidura. Es evidente. La moción de investidura, que como todos sabemos, una moción de investidura constitucionalmente constructiva, que él la hizo destructiva para llegar y a unas elecciones desde el poder. Luego, en la campaña, hace cinco meses la campaña hizo de un gobierno común con la izquierda. ¿Y contra Vox? Exactamente, con Pablo Ilesias. Es decir, la noche del balcón dijo que su socio preferente era Pablo Ilesias. Con Rivera, ¿no? Esperó un mes a la celebración de las elecciones autonómicas y elecciones municipales, y con quién pactó en Valencia, Baleares, en ayuntamientos, con Pablo Ilesias. ¿Con Pablo Ilesias? Empezó hablando de un gobierno de cooperación y le ofreció un gobierno de coalición. ¿Con quién? Con Podemos, con Pablo Ilesias. Y ahora dice que no podría dormir con ese gobierno que él proponía como solución y desbloqueo de la situación. Es una cosa absolutamente sorprendente, bueno, pero es un juego. Es decir, lo que se ha puesto en manifiesto en las cartas boca arriba, él quería ir a unas elecciones para tener más poder y gobernar con las manos libres. ¿Qué es lo que busca? Y nada más. Y esto se está engañando. Ahora empezará el ataque, como tú has dicho esta mañana, a la izquierda, utilizará el señuelo de Rejón para embarcar con Odriza, la vieja táctica ya conocemos de la nueva izquierda, los nope Garrido, los Almeida, etcétera, etcétera, con el que rompieron a Anguita, pues ahora es el Rejón, el que van a romper el discurso, y ese va a hacer una especie de sparring para destrozar a la izquierda. Y luego empezará con Ciudadanos y con el Partido Popular, con Vox, etcétera, etcétera. Y eso es lo que busca. ¿Qué quiere? Que lleguemos a unas elecciones sin que sepamos qué quiere hacer con el país ni en qué dirección va a gobernar. Ese es Pedro Sánchez, pero cuenta con unos medios extraordinarios. No solamente decimos, ¿cuánto nos cuesta en estas elecciones? ¿Cuatro años de elecciones? No, ¿cuánto nos cuesta que el presidente del gobierno haga campaña con los presupuestos generales del Estado? Es que ahora coge un avión y se va a Nueva York y se monta una campaña propagandística aprovechando que está en Nueva York. Y diciendo que va a subir las pensiones, que no puede hacerlo, que no debe hacerlo en vísperas de una crisis, que es ilegal hacerlo, pero es capaz de hacer eso y más. Y vamos a ver otra vez los mal llamados bienes sociales, que son bienes electorales. Es decir, cómprale votos, etcétera, etcétera, ante una opinión pública bombardeada por unos medios de comunicación cuya memoria no llega de un telediario a otro. No llega de un telediario a otro. Y puede decir una cosa y la contraria. Y en esa situación es la que nos encontramos y luego podemos ir por sectores como puede afectar a los demás. A ver, Alejandro, ¿cómo lo viste? Si es que viste al camarada... No lo vi porque me pasa lo que a ti. No puedo, no puedo. Después de la rueda de prensa del otro día en la que se quedó catatónico, cuando le preguntaron si iba a dimitir en el caso de que no saliera bien. 30 segundos estuvo sin contestar unos gestos... Ayer le preguntan por ese momento. De hecho, se lo ponen. Y él la verdad es que sale con... Bueno, se ríe, se ríe de él mismo. Lo tenía preparado. Y dice que no había entendido la pregunta. Eso es absolutamente falso. No había entendido cuando le preguntaron que si dimitiría en el caso de que no saliera bien. No, pero cuando dice que no lo ha entendido, ese trozo lo he visto porque era la cosa que quedó tan mal, tan mal. Pregunta, ok, diario. ¿Se queda así? Entonces usted dimitirá si no saca los resultados. Se queda así. Y como no contesta, no sé si alguien, amigo o enemigo, o le quiere sacar las castañas de fuego, le repregunta como para que despierte. Y el tío no despierta. Está 17 segundos, que eso en la televisión es una vida. Y tal, y claro, él, que es tan chulo, no podía permitir que eso quedara. Y entonces llevaba ya la risita preparada y por supuesto el otro no repregunta. Y la entrevista, claro, y la entrevista en la sexta y entonces se trata de tapar un poquito aquella imagen que quedó bastante... Va a haber más entrevistas con él, yo creo, de aquí a las elecciones. No, hombre, todas horas. Pero sí que es verdad que de lo que se trata es de pronto decimos, ¿y por qué Rejón se ha convertido en el primer protagonista en esta primera fase preelectoral? Pues porque está claro lo que quiere directamente el señor Sánchez, es cargarse a Podemos, cargarse a Pablo Iglesias. Es lo primero en lo que pensó el día después de las elecciones generales. Aquí de lo que se trata es de volver a las urnas. No me gusta lo que ha salido en las elecciones. No me gusta que no me dejen formar un gobierno monocolor, que es de lo que se trata. No me gusta tener los escaños de Felipe González. O sea, yo quiero tener los escaños de Felipe González. El concepto 23 no va a ningún lado. Y luego al final, claro, aparece Rejón. Y luego, cuidado con Carmena, que está enredando un montón. Porque es verdad que está cabreando a medio PSOE. Porque dice, si quiere ser ministra. No, es que no puede ser. Digo, oye, pues ministra de Justicia no creo que lo haga peor que tenemos hasta ahora. Ella tiene muchas contraindicaciones. Pero más que Dolores Delgado, imposible. Cuando decía ayer Pedro Sánchez lo de no podemos darle el ministro de Hacienda a Podemos, no podría dormir. Oye, que tenemos la ministra de Justicia que tenemos. Y ahí sigue, después de lo que sabemos de ella. De lo que seguimos sabiendo sobre Garzón. La última cuestión, que es de una gravedad terrible, es que hemos soltado, por la decisión de la audiencia, hemos soltado a un narcotraficante perseguido por la DEA, que ha sido el jefe de los espías y asesinos de Chávez, y luego de Maduro, que ahora finge que se ha pasado al otro lado porque le han pillado con el narcotráfico. Y pide la extradición a Estados Unidos. ¿Y a quién contrata? Porque se ha sabido que le ha estafado. A Baltasar Garzón, al entrañable de la ministra de Justicia. Y sacó a la vez de una larguísima entrevista con un tío que era empresario de no sé qué, no quedó muy claro, que tiene mucho dinero. Y era el que pagaba la defensa del general de inteligencia, además narcotraficante, cuya extradición pide Estados Unidos por uno de los jefes del narcotráfico, con Diosdado Cabello, el vicepresidente Tarik Alasaymi, y se supone que media familia de Maduro. Digo media, a lo mejor son tres cuartos. Bueno, que lo piden expresamente. O sea, el secretario de Justicia, el ministro, ha pedido a España, que hay un convenio, la extradición de este tío que está en la cárcel. Lo sacan de la cárcel, no conceden la extradición, y se queja el que le ha pagado a Garzón, que le ha dado casi dos millones de euros. Por unos informes que ni siquiera ha redactado. Pero casualmente, el Ministerio de Justicia consigue que el defendido por Garzón de pronto salga libre y no sea extraditado. Lo mismo que pasó con Pérez Maura, que contrató a Villarejo y a Garzón, y no lo extraditaron a Guatemala. El dolor es delgado. Es una variante de la vieja figura del conseguidor. Antes, para conseguir determinadas adjudicaciones de obras públicas en las administraciones, siempre había una puerta o alguien a que reclamar. En el ámbito judicial parece que tenemos una recreación de esa figura y ahí hay varios casos. El caso es que va a estar divertido, porque ahora la pugna, al margen del Ministerio de Justicia, que hoy publica en Voz Populi, Luca, oye, que es el defensor del pueblo. Pero al defensor del pueblo se lo han ofrecido a nuestro amigo Gabilondo, porque, claro, Gabilondo no va... a Gabilondo el exministro, porque no va a volver a Ángel, no va a volver al gobierno, según parece. Nadie quiere el defensor del pueblo, pero también lo quiere Carmena. Y entonces, aquí hay una especie de... Carmena no quiere ir en las listas, no quiere ser diputada, quiere el cargo directamente, quiere el cargo. Claro, por supuesto. Bueno, de momento está haciendo prácticas en un programa de radio, ¿no? Al respecto. Está de pregonera en mi pueblo. Y hoy está en tu pueblo, es verdad. El martes será la pregonera de la Merced, que le van a silbar en la plaza del ayuntamiento, en San Jaume. ¿Y qué va a repartir? ¿Madalenas para celebrar la fiesta? No, no, ya están movilizados los separatas, o sea, porque cualquier cosa... Pero yo creo que estamos olvidando, o están olvidando en general, de vez en cuando hay que darle un vistazo a la Constitución, a aquello que hacía Anguita, que el defensor del pueblo es un cargo elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados, no lo designa el presidente del gobierno. Es independiente del gobierno. No, es un problema. O sea, si tienes 180 diputados, no hay problema, yo te lo arreglo. Pero es que si no tienes 180 diputados, que sospecho que no los vas a tener, esto hay que hablarlo con la madre, que diría el otro, ¿no? Ya no es tan fácil. Pero tú te acuerdas cuando le ofreció Televisión Española a Pablo Iglesias, después de que la vicepresidencia para la erudita de Galapagar no cuajó con tres ministerios, porque tenían poco contenido. Que ese debate lo hemos visto en las cortes. O sea, el socio preferente tuvo la oferta de una vicepresidencia para la señora del amo, y además tres ministerios. Tres carteras. Bueno, y tal. Como eso no cuajó, le ofreció instituciones del Estado, decía. Y una de ellas, Televisión Española, con lo cual Enrique González se hubiera quedado sin empleo. Le habría dado deportes al final. Fue algo peor que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, le ofreció la CNMV, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es que el PP hace una consideración que debíamos hacer todos, efectivamente. La Constitución, es decir, habla de una mayoría cualificada para ser defensor del pueblo, pero el Estatuto de la Red de Televisión Española habla de lo mismo, y tenemos una administradora única, nombrada a dedo por el presidente del gobierno, que está poniendo todos los cargos a disposición y en alineamiento con los propósitos electorales del propio presidente. El último nombramiento que ha hecho. Girauta contaba ayer lo que todos ya sabemos, pero es que ya no se guarda ni la forma. Le dice, mira, que al presidente de Funciones, Pedro Sánchez, no quiere debatir con Rivera. Dice, pues a mí no me lo digas nada. Habla la Moncloa, el responsable de Televisión Española. Ayer Girauta... Es decir, que estamos ya llegando a unos extremos absolutamente impúdicos. No, no, Enrique González, pero es que según el Estatuto de Radio y Televisión Española no puede nombrar ese cargo. Ese cargo no existe. Hay un organigrama, porque es un ente público, y en ese organigrama no cabe. Un supercomisario político informativo. No cabe. Ha cabido. Y encima, como es un bien mandado, y viene de Barcelona, donde todo el mundo está acostumbrado a obedecer y bajar la servicio y doblar y tal, y cobrar, pues va, y cuando se queja, no sé si Girauta u otro, y dice, oye, a mí no me digas, si yo también soy de Barcelona. O sea, habla con Moncloa. Y lo con un par. Perdona, si el presidente del gobierno no quiere debatir contigo, habla con él. A mí me explicas. Pero él dice con Moncloa. O sea, no, el presidente está muy alto. Habla con Iván. es que una televisión tiene que plantear los debates. No se hace receptor de lo que... Pero la televisión no decide quién debate. ¿Cómo que no? Sí, claro. Oye, que va a debatir este. No, no, la televisión no está en su estado. La televisión ofrece, promueve una determinada debate. Comienza a que quieras. Al comentario este que ayer decía Girauta, solamente le faltó decir, Enrique González, ¿con quién crees que hable yo para recibir el cargo? ¿quién me llamó a mí? Habla con el mismo que hable yo. hasta que no me llamó Iván, pues yo no, pensé que no salía. Coincidíamos en la misma librería en Barcelona, en Lalle, con Enrique González, que es Girauta. Pues fíjate... No, 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 no es Enrique González, ojo, es Enrique Hernández. Enrique Hernández. Ah, perdón. Enrique Hernández. Enrique González es un columnista del país que antes fue corresponsal del mundo del país. Hablabais de una, de la frase, ¿no? de ayer de la... Ay, perdón, pero no ha terminado Pepe. Y no sé por dónde íbamos, estábamos... Estabas en el fregón de Barcelona con un Enrique, pero no sabemos qué enrique era. Estábamos en la Constitución, que hay que darle un vistazo de vez en cuando. Yo quería añadir que yo personalmente tiendo a respetar siempre a los profesionales de cualquier actividad y me parece muy profesional lo que están haciendo tanto el rejón como el presidente del gobierno. El presidente del gobierno va a destrozar a Ciudadanos y por eso está desmarcándose de su izquierdismo de hace un cuarto de hora. Es decir, no dormiría jamás si tuviese que gobernar con esta gente. Dios mío, Dios mío. Aquí se roba, aquí se juega. No va a hacer eso. Y por otro lado, el movimiento de rejón, que más allá de hipótesis conspirativas que yo ni en fin no las discuto. Pero pueden estar ahí. Son evidentes. Bueno, pero al margen de voluntades del establishment evidentes para meterle el dedo en el ojo a Podemos, hay algo también muy evidente. Cuando Podemos en su primera etapa política juega al populismo descarado, le va de maravilla. Y las encuestas decían estos tíos hasta pueden ganar las elecciones y crearon un pánico escénico. Si llegan a sacar la bandera nacional, la bandera española, ganan las elecciones. Pero sacaron la bandera populista que quiere decir básicamente nosotros no somos de izquierdas. Nosotros estamos contra los de arriba. Pero hicieron una cosa tremenda. ¿Tú te acuerdas que el primer mitin de Pablo Iglesias que iba en esa línea que es la de la cláula de rejón? Es decir, somos comunistas pero travestidos de fascistas, fascistas argentinos. O sea, el peronismo, o sea, el comunismo con aspecto popular argentino, porque es tercer mundista también. Entonces, el primer mitin de Pablo Iglesias es contra la burguesía catalana. Eso es en Barcelona. Solidaria en Barcelona. Y si eso lo mantiene, sin embargo, ahí cedió a lo que es su propia naturaleza. El comunismo hace muchos años desde la transición, desde el siniestro, Vázquez, Montalbán y compañía, no ha sido más que el secuaz del separatismo. Y al final, ese ha sido su fin. Yo en el libro de memoria del comunismo digo, si Pablo Iglesias, en lugar de ser el progre de Catón, del FRAP, que es lo que él ha mamado, de ser un estalinista y de ser anti-español, si sale con la bandera española, ese tío se planta en la Moncler y no lo echamos en 20 años. Pero repara una circunstancia. Errejón no piensa nada distinto a propósito de Cataluña, piensa lo mismo que él. Claro. Exactamente lo mismo. La diferencia no es esa. La diferencia es que Errejón yo creo que es más inteligente políticamente. No, lo que pasa es que ahora no se ha deteriorado. Es que eso es como el que no habla nunca y dice, es muy inteligente este señor. Pero Errejón, vamos a ver, ¿cómo es más inteligente? Es decir, Errejón se enfrentó a Pablo Iglesias y fue destrozado por Pablo Iglesias. ¿Cuál demuestra que el otro controla el partido? No, no, no. No le ganó el debate. Es que estamos haciendo aquí una fantasmagoría. Oye, estás hablando de las interioridades de una secta política. No, no, perdona, y que era el otro de la misma secta. Es que tú tienes que confrontar, vamos a ver, ¿en qué se diferencia el pensamiento político, ideológico de Errejón de Pablo Iglesias? ¿Hay alguna diferencia? Muchísimas. ¿La quieres explicar? ¿Una? ¿Cuál? Mira, vamos a ver, hay una fundamental. Hay una, bueno, deja que lo diga, ¿no? Sí. Hay una fundamental. Iglesias es comunista. Aparte, él no lo niega, es comunista, pero es un marxista leninista que puede tener diferencias tácticas, estratégicas con los comunistas clásicos. Sí. Pero es un, estratégicas, digo, o sea, es de forma, no de fondo. De forma tiene muchísimas. No saca banderas rojas, no canta la Internacional. Bueno, no lo hace. Bueno, porque tampoco tú y yo lo hacemos ahora. Es decir, eso la gente cambia. Yo hace 40 años que no lo hago. Bueno, pero lo hacías. Por tanto, todo el mundo ha hecho algo en el pasado. No lo hacía, porque la bandera roja iba a salir a la cárcel. No, no lo hacía. Y me temo que tú tampoco. Bueno, yo lo hacía, que en el año 78, cuando todo eso era legal... Porque entonces era gratis, mira tú, entonces yo ya era anticomunista. Incluso algunos vestirse de aladino como Trudeau. Bueno, pero en fin, vaya... Gilipollece. Permitirme la expresión. Las diferencias. El uno es un comunista más o menos clásico con una concepción economicista, muy marxista. Es decir, lo determinante es la economía, el modelo de producción, todas esas cosas de los comunismos. Del comunismo que ya son jurásicas. Y Errejón se parece muchísimo más a los burgueses bohemios que tienes, por ejemplo, en el Partido Verde Alemán, donde las cuestiones inmateriales, una cosa muy pija al fondo, las cuestiones de... Cuando tú ves a un tío de Madrid que va lleno de tatuajes, que se dedica a cuestión a la economía virtual, que está muy preocupado por el nivel de ozono en Zambia, que no come carne de no sé qué porque tiene bacterias de tal... Eso, eso, que a ti y a mí nos puede sonar un poco raro porque también somos algo jurásicos, eso sociológicamente existe en España, en las grandes ciudades. Obviamente no existe en Lugo ni en Teruel, pero en Barcelona y en Madrid existe. Oye, yo prefiero lo de Teruel y lo de Lugo a eso. No, yo también. Tenemos las mismas bacterias. Pero no los mismos tatuajes y ni en el mismo corte de perra. Tú no has visto al Club Deportivo Teruel. Bueno, habrá que verlo. Pero en cualquier caso, eso existe y eso, eso puede tener una traducción política en lo que representa Errejón. Mucho más seguramente que Carmen. Esa será una aspiración tuya. Perdona, yo estoy a la derecha de que lo encamos. Pero yo quiero decirte no. Tú has visto la tesis dedicada al movimiento obrero de Bolivia. En la manifestología, sí señor. Sí, o sea, la dedicatoria a Pablo Iglesias de esta delicada doncella rendida a sus pies, que no solamente le dice que todo lo que sabe se lo debe a Pablo Iglesias en la teoría, que es todo, sino además en su vida. O sea, es una dedicatoria de amor intelectual. Hay quien dice que es la peor tesis, la de Rejón, peor que la de Pablo Iglesias, comparable a la de Carmen Calvo, que lleva fama de ser la peor de la historia de Andalucía. Hay quien dice que la peor en la historia de la Comunidad de Madrid en los últimos 40 años es la de Rejón, que como le pasa en el plascan, estalla, como la máquina de la verdad que le pusieron a Jesús Gil y se rompió. Pero vamos a ver, si es Rejón... Pero que es un Jeta, es un Jeta que no tiene el valor que tiene el otro. Eso es incompatible con lo que yo acabo de decir. Que no tiene el valor del otro. Vamos a ver, Rejón es la misma proyección que hacía el Partido Socialista de Felipe González con respecto a Nueva Izquierda, es decir, los López Garrido, los Altorius, los Almeida, es decir, todos esos que sirven simplemente, haces una proyección de una imagen, de una aspiración tuya para romper una fuerza política que compite con las tuyas. Se le hicieron a Anguita y lo vuelven a hacer ahora con el Rejón. Se le hicieron a Carrillo con Ignacio Gallego. ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria ha sido el Rejón que ahora lo presentas tú a un carnívoro frente a un vegano, por decirlo así de alguna manera. Es decir, el Rejón, su trayectoria es similar a la de Pablo Iglesias. No se ha diferenciado en nada ni en cuanto a trayectoria, ni en cuanto a abusos y beneficios de determinadas financiaciones. Ahí está lo que recibió el dinero de Venezuela y su trayectoria en la Universidad de Málaga. Y ahí está. No se ha diferenciado en nada. No se ha diferenciado en nada. Veganos pueden ser sacamantecas. No, este no. Que hombre, este es un comunista desorejado. Entonces ahora el Rejón se intenta proyectar porque es un buen es decir, un buen sparring que le viene muy bien a Pedro Sánchez para romper a Pablo Iglesias. Interesadamente está fabricando un artefacto. Lo mismo que va a fabricar otro artefacto dentro de unos días con el Tony Roldán correspondiente para meter a Ciudadanos. Pero vamos, no me cabe la menor duda. Tú puedes querer fabricar todos los artefactos que quieras pero si no hay espacio político no hay artefacto que valga. Si el espacio existe lo colocas. Si tú tienes el cañón tienes espacio porque el cañón ¡boom! No, el espacio no se inventa. Pero vamos a ver si es que al margen de que lo que pueda rentar electoralmente si se presenta por Madrid con cuatro o saca un escaño dos escaños etcétera en detrimento del propio Podemos lo que le rompe el discurso porque lo pone a competir a Pablo Iglesias con el rejón y el propio Pedro Sánchez se libera de eso y hace la campaña que está haciendo del presidente que va por encima de todos los demás. Le interesa ese juego. Bueno, dejadme ir a Colacel vamos a recomendar a Colacel porque tenemos a Pablo Iglesias ofreciendo ahora mismo una entrevista y nos irán cayendo los titulares. Dejadme dar una referencia ya para presumir y esta cosa que nos hace tan desagradables pero es que yo desde que estoy leyendo las obras de Irene Montero estoy como obligado a tratar de... La edición crítica supongo. Aquí hay un lector oye, la edición crítica de Heidegger que está preparando para trotar se anuncia impresionante. Bueno, pues yo siempre he pensado lo mismo que Pipes porque cualquiera que está en un partido sabe que estás en el partido o no estás en el partido y que Trotsky era igual que Stalin más asesino que Stalin porque el ejército rojo encadenaba a las ametralladoras a los reclutas y cosas así eso fue el hijo de Satanás de Trotsky y que la única diferencia entre Trotsky y Stalin es que Stalin pudo matar a Trotsky y Trotsky no pudo matar a Stalin porque no tuvo el valor que hay que tener para hacer las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas. Bien, pero es que me leí recientemente la... una de los dos libracos que ha hecho Sebak Montefiore sobre Stalin y te aparece un tío más culto que Trotsky más culto que Trotsky que pasa toda la idea de Stalin de que es un analfabeto un campesino que no habla más que es rigurosamente falso sabía idiomas leía los periódicos de toda Europa occidental había estado en Londres o sea el tío era más culto en su zafiedad digamos estética que Trotsky y Trotsky que ha pasado a la historia como el el fino intelectual frente al patán sacamantecas y genocida de Stalin no la única diferencia es que Stalin tuvo el valor y el talento de hacer un partido para él que es lo que hizo mientras se moría Lenín y el otro como era un finústico pues como Errejón se fue de pitito y cuando quiso volver quien le clavó el piolet pero si Trotsky hubiera si Trotsky hubiera podido hubiera hecho lo mismo que Stalin y le hubiera clavado el piolet a Stalin en México dejadme que me ponga también yo pedante el problema con Trotsky se te viene abajo cuando lees sus memorias si lees mi vida ahí ves dos cosas el tío que controla el ejército rojo porque el ejército lo tenía el otro tenía el partido no es lo mismo tener los tanques que tener el partido el tío que tiene el partido el tío que tiene el ejército no se da cuenta del inmenso poder que tiene sigue manteniéndose fiel a Lenin en el fondo todos le tienen una veneración todas sus memorias de decir el fiel a Lenin era yo es lo que está diciendo el tío que era del aparato era yo y el malo era el otro pero yo era la ortodoxia no hay ninguna heterodoxia Trotsky como piensan algunos románticamente pero bueno controlas el ejército y no controlas el poder es que eres idiota perdóname totalmente de acuerdo mi vida es una de las pruebas de esquizofrenia se te viene abajo leyendo eso a mí es que nunca se me había venido arriba siempre cuando leí los ensayos literarios me parecía un aficionado pues en fin sigo esperando la edición de Heidegger de la erudita de Galapagat se comenta que eso está en esta punta y por cierto a Cruz la han pillado encima copiando a un coreano porque coreano esto es subcontratar negros esto es contratas al negro que contrata a otro negro y que acaba con un coreano al menos será del sur ¿no Federico? o a los toreros y a los contertulios que a partir de ahora no pueden formar parte del partido popular es otra de las frases del día según del grupo parlamentario ni toreros ni contertulios ¿eso quién lo ha dicho? en el partido popular ayer algún varón que había que reformar las listas que no podían entrar ni toreros ni contertulios ¿y por qué no los toreros? ¿y por qué no los contertulios? es el chiste de los judíos así que podéis estar tranquilos que nos van a dar bueno es una es igual si aquí si hemos vaciado pues hemos si yo lo siento por ellos hemos vaciado media empresa o sea que quieren echar a montesinos no creo que lo digan por montesinos no creo que vaya por montesinos no hay derechos adquiridos vamos a ver oye oye es que estas cosas las carga el diablo sientas un precedente y luego eso corre no yo creo que la frase que es de Juan Manuel Moreno Bonilla el presidente de la junta va derivada de algunas ocurrencias que fueron ciertamente así por parte de Pablo Casado en algunas candidaturas y en concreto por la provincia de Huelva que plantearon a Juan José Cortés porque fue un desastre auténtico pero no es torero gitano bueno sí pero bueno el torero gitano el torero es Miguel Avellán el torero que como ya tiene cargo en la Comunidad de Madrid tampoco iría a las chicas entonces lo que se trata es hacer una primero evitar ese tipo de ocurrencias porque claro Juan José Cortés fuera de Andalucía tiene una determinada apreciación pero en Huelva no es querido de ninguna manera porque se sabe un poco sus contraindicaciones al respecto y de hecho quedó por debajo que uno de los senadores que presentó el Partido Popular por tanto va en esa alusión y luego también fue una ocurrencia es decir es verdad que en las anteriores elecciones por parte de Pablo Casado también se recurrió un poco al sistema de gente popular de las elecciones pero claro lógicamente no podían ni gitanos ni con tertulios ni toreros es obvio pero el otro va por Edurne digamos que Azpitarte a lo mejor puede devolver también no Azpitarte ojo con los de Granada porque Bonilla es de Málaga y Málaga cuidado con Granada Azpitarte está bien asentado y cuidado con él más bien por Edurne y sobre todo como de Cortés porque es un nombramiento de Pablo Casado vamos a mandarles el colacel venga todos toreros de España con tertulios que creísteis que el PP se iba a renovar que Rajoy era el pasado yo que pensaba que iba a facturar a partir de ahora seguimos aquí aquí cobrando honradamente lo poco que haya es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losanto y además nos atienden durante las 24 horas cualquier tipo de incidencia hay esta securita directa para instalar la alarma 900-130-900 teléfono totalmente gratuito 900-130-900 o calculamos online en securitasdirect.es vamos a ver el día vamos al corte inglés el corte inglés novedades hipercor y supermercado del corte inglés carnes, pescados, mariscos frutas, verduras todo fresquísimo también pañales detergentes todo relacionado con productos de droguería bueno pues se puede ahorrar porque por compras superiores a 12 euros un 20% de regalo hemos dicho que viene un fin de semana con tormentas que en Cacicas está muy bien muy bien aunque sea sin ver al Real Madrid Sevilla no sé lo que puede ser ni lo mencionas bueno pues como vayan días y vengan hoyas es el momento de llenar a copiar las cosas el fondo de nevera efectivamente de despensa y para eso mira los productos dietéticos que tampoco nos vamos a pasar ¿no? porque si no dietéticos y ahora son tan buenos están muy buenos es que están casi igual es que no puedo con los productos dietéticos es que me los comería todos yo como gerlínia ¿gerlínia? mira las barritas sustitutivas de comida de gerlínia sabor naranja las de limón son es que no sé tú te puedes atizar seis barritas sustitutivas de una comida cuando son dos con lo cual resulta que estás hinchándote de postre es que no puedes dejar de comer el concepto de barritas sustitutivas me gusta es que ese es que ese es el engaño porque luego dice bueno por una más o dos o dos ya estás ya estás comiendo de más y luego dices uy que bueno es esto las seis de la caja bueno además colaboramos Federico ¿es así o no es así? con Cruz Roja Española me ha gustado la explicación con la Asociación Española contra el Cáncer el Banco de Alimentos Cáritas Fundación 11 organismos que trabajan para preservar el medio ambiente y los derechos humanos el Corte Inglés se ha sumado a todo esto implementando decenas de medidas así que toda la información en www.elcorteingles.es barra sostenibilidad muy bien una pausa y enseguida viene Mariano Alonso nuestro hombre en Ciudadanos porque anda que no hay que es interesante la campaña de Rivera mira España se va a friar esparro pero no te aburres nunca qué suerte tiene Mariano de todas formas si se va a quedar sin partido dentro de tres meses no, no, no ya verás tuvo una etapa un poco mustia Ciudadanos pero cuidado no, no, no ahora él nos lo dirá es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos atención 30 provincias están en alerta por las fuertes tormentas que vienen ya que están prácticamente encima y que vamos a tener mañana y pasado ya hoy se va a extender en toda la mitad norte de la península y en todas las sierras de Andalucía que son muchas y en muchas zonas son altísimas bueno la peribética es tan alta como los Pirineos y está en toda esa zona de Córdoba que pega Badajoz zona minera y es que cae el agua a chorros desde el campesino que digo desde Viriato hasta el campesino o sea que son zonas abruptas y ahí te vienen unos aluviones de agua terroríficos en cualquier sitio pero es que al día siguiente se va a extender eso a toda España así que mucha precaución porque sobre todo cuidado que los coches son trampas los coches no son seguros son trampas hoy las temperaturas pues van a ser fresquitas aunque irán cayendo supongo este fin de semana Madrid tendrá una máxima de 24 grados casi de Rebeca ya la máxima máxima en Bilbao y Palma de Mallorca raras 31 grados y la mínima León, Soria, Vitoria pero una mínima alta 12 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo en Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas ahora también electricidad y gas natural para tu hogar pásate a la luz y el gas de Repsol y beneficiate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante asesoramiento personalizado y muchas ventajas más con la garantía Repsol infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com Bueno, vamos a ver cómo está el mercado de valores Bueno, pues el mercado de valores está con la intención de cerrar plano esta semana digo plano para terminar al menos en el mismo nivel en el que la empezó O sea, jugando a los 9000 No, no, fíjate 9136 puntos tenemos ayer subió en 1% gracias a la banca hoy además es la famosa cuádruple hora bruja opciones de futuros en Estados Unidos y en Europa es todo lo que vence con lo cual habrá mucho volumen de cotización vamos a ver cómo evoluciona pero en este momento se está anotando un 0,18% está en 9152 puntos e insisto a ver ese rebote que protagonizaba ayer la banca tanto en España como en el resto de plazas europeas si se mantienen el día de hoy y como reaccionan insisto a este día que siempre está señalado viernes cuádruple hora bruja en el mercado español Bueno, noticia cultural de la ONCE Verónica Caso Hablamos de la exposición Fuimos los primeros en el Museo Naval de Madrid que ayer fue inaugurada por Felipe VI y que conmemora los 500 años de la primera vuelta al mundo a lo largo de las salas vamos a poder contemplar una reproducción a escala de la Nao Victoria el único barco además que completó la expedición y cañones de época también documentos y mapas de viajes de Magallanes cercano Muy bien ayer me empecé a leer el libro de Pedro Insula Ah, sí, sí lo tengo ahí al lado de... Además es un libro breve una cosa que hay que agradecer los libros que no son tesis doctorales son para lectores las tesis doctorales son para el rollo académico y tal y son un peñazo que luego siempre viene tapa gorda que te deja la mano dolorida pero en cambio ahora hay una tendencia en los historiadores de hacer libros para que se lean para que no los lea el departamento sino para que se lean o los de María Elvira Roca de Iván Vélez y tal oye y está funcionando eso es fantástico porque hacen libros de 180, 200 páginas que te dan lo sustancial y que está muy bien pues tenemos que tener a Pedro en su sí, sí, sí le llamamos Pablo Iglesias acaba de responder a Pedro Sánchez ¿le quieres escuchar? hombre, es lo que más te sirve ha dicho que cometió un error se fió de Pedro y él le mintió además que no sabe si le robó la cartera pero mentirle le mintió seguro y además ha añadido Pedro Pimpinela del Gulag esto es maravilloso creo que faltó el respeto a mucha gente a muchos ciudadanos españoles mucha gente que nos está viendo que tiene dificultades para llegar a fin de mes y que eso le quita el sueño o que no les llega la ayuda a la dependencia creo que eso es lo que quita el sueño a la gente y cuando un presidente del gobierno aunque esté en funciones no duerme bien pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera pero creo que no hay que faltar el respeto a la gente porque hay gente en nuestro país que sufre mucho entre otras cosas porque no hay gobierno bueno hay que decir que también eso fue un fraude porque él no cambió ningún colchón cambia protocolo los colchones cada vez que cambia el inquilino de la Moncloa es mentira que el cambiar el colchón para no soñar lo de Rajoy eso es otra mentira pero bueno es que este hombre como es natural a ver si no está casado a ver si no está casado con Begoña Gómez a ver si también ha mentido a ver Irene Lozano que tiene que decir al respecto del matrimonio quieres decir que no quiero decir que el colchón ah no 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 es que yo ya después de la trecha en la ronda 10 es el colchón ahora mismo tiene un peligro tremendo veo muy mal a Pablo Iglesias le veo muy mal de tono muy mal no sé si espera todavía algo o es que está mirando si viene Rajoy no sé pero le veo muy mal como es un killer porque la gran diferencia de Rajoy y de Pablo Iglesias es que Pablo Iglesias es un líder y el otro es un perrito faldero el perrito muerde claro el perrito si el perrito faldero lo coge Chorchis ya no es un perrito es el perrito de Chorchis y claro en este momento Falconelli es Chorchis pero pero como le pongan la ocasión de enfrentarse a Regín lo machaca porque saldrá el instinto asesino que es lo suyo en Vistalegre cuando por primera vez en su vida le plantó cara lo destrozó sí luego pasa que el discurso que acabamos de escuchar volver a apelar al partido de la gente ya no es creíble sinceramente gente que no llega a fin de mes es decir es que tú ya te has quedado sin crédito para defender ese argumento sin crédito no porque menudo crédito sin credibilidad me refiero claro sin crédito por supuesto madre mía en buenas condiciones y en buenas condiciones solo las salud 3.000 euros pero te quedas sin credibilidad para defender ese discurso del partido de la gente tienes que cambiar el discurso y no es esa forma de digamos de marcarte de Pedro Sánchez y bueno y desmontar todo su discurso que hay que hacerlo que ayer pues es que la verdad es que el presidente miente con mucha convicción se pone la la mandíbula fuerte enferradas mi única esperanza para España es que un día esto se fractura le afecte al cerebelo y se nos quede ahí quieto porque es tal cuando se siente nervioso cada vez la contracción maxilar se le ve más fuerte o sea tú ves que hay un hueso que está a punto de saltar ahí que el día que salten pum si es que alguien que acusó en su día a Rajoy que era el único responsable de que no hubiera gobierno ahora los responsables son todos los demás cuando exactamente y cuando él ha tenido la posibilidad la posibilidad que no tuvo Rajoy que era para estar a derecha e izquierda y ha desaprovechado las condiciones para tratar de gobernar solo el gran factor movilizador de las campañas electorales en España y en muchísimos sitios es el miedo con el miedo mueves a la gente tú puedes hacer todos los argumentos políticos sofisticados que quieras no sirven para nada lo que funciona es el miedo que es un sentimiento básico y primario y ahora tienes un problema con los miedos no funciona ni el miedo a Vox porque ya hemos visto ahí está Vox y bueno están con una pancarta en un ayuntamiento en fin eso tampoco parece que se acabe el mundo por eso más bien es ridículo y por otro lado tienes el miedo al Frente Popular que Federico añadiría separatista bueno el Frente Popular el Frente Popular el separatista quería el separatismo no no yo estoy de acuerdo contigo pero tendrás que estar tú de acuerdo conmigo en que no se ha formado el Frente Popular no no es que ahora el Frente Popular separatista le ha dado la oportunidad a Falconetti después de servirlo de que él se sirva de ellos y se quede solo pero es que vamos a ver perdón Paco ni miedo a Vox porque Vox no muerde tanto como parecía ni viene el fascismo ni los fachas y todo eso ni viene el Frente Popular con lo cual la gente se queda en casa viendo Telecinco y lo de la isla vamos a ese proceso de pero ya se ha acabado lo de la isla pero ese discurso además tiene un éxito extraordinario que oculta lo que va a hacer con Cataluña después de las elecciones porque claro aquí se dice hay algunos bienintencionados diciendo no se va a volver y pactará con el PP o con Ciudadanos es que no puede pactar porque Pedro Sánchez va a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña para tratar de encauzar las consecuencias de la sentencia del 1 de octubre y eso es lo que él mantiene oculto por eso quiere manos libres es decir para pactar con unos o con otros ya lo puede dejar ahora mismo Cataluña va a hacer algo mucho más terrible que eso va a ganar las elecciones ese es el problema que va a ganar y además va a arrasar a Ciudadanos seguramente el problema que tenemos los constitucionalistas los españoles los españoles es ese es decir porque yo al PSC ya sabéis lo que es el PSC ahora se acaba de meter ¿os acordáis de Tiplocat? cuando se firma cuando se firma el decreto del 155 tras lo del Senado hoy lo damos en el mundo una de las dos cosas que disuelve Rajoy cuando hace aquella célebre aparición televisiva es el Diplocat que es el servicio diplomático de la República Catalana bueno se acaba de meter el PSC ahí dentro se mete el otro día y no se meten porque sí porque Z no da pasos sentimentales ni gratuitos ni estúpidos tampoco se está metiendo ahí porque dices voy al famoso catalanismo moderado ese oxímono que diría Arcadi Espada y después vamos a comernos a Ciudadanos que seguramente lo va a hacer bueno dejadme que llegue Mariano Alonso que nos cuente las últimas de Ciudadanos y entonces ya adivinamos columbramos a ver por dónde va a ir la cosa yo reconozco que repetir elecciones si son así es que me encanta primero cuando hay elecciones no suben los impuestos luego quieras que no te lo van a subir para financiar las campañas pero si no está claro no si lo que dices tú si lo que financian la campaña son los puestos generales del Estado y eso hay que pagarlo porque el agujero del déficit está ahí de la deuda pero si no es estable la cosa y además cuando hay elecciones los políticos te tratan bien dentro de lo que cabe tienen un miramiento digamos y además reconocen cosas yo no estoy de acuerdo con él pero sus libros son interesantes hablan bajito hablan bajo te sonríen sonríen oye como uno está acostumbrado a que te muerda el perro si el perro te sonríe aunque sea perro pues tú hola can lo agradeces mira uno no sabe lo que le puede cambiar la vida mira mira el buen aspecto que trae Mariano Alonso Mariano Alonso siempre tiene buen aspecto pero además ayuda a Cresgenomic porque la gente que se cuida cuando llegamos ya a una edad razonablemente madura o sea no eres un escuincle añejo como Errejón sino gente que se cuida la edad de Mariano por ejemplo Mariano pues estamos este es el momento Cresgenomic pero lo sabemos y en Cresgenomic que lo sabemos lo que hacemos es trabajar con células madre para el tratamiento de esas zonas que en el ejercicio se van debilitando me encanta porque ya trabajamos en Cresgenomic trabajamos con células madre claro que trabajamos yo me veo Cresgenomic claro que sí tenemos clínicas tenemos clínicas en Madrid en Zaragoza en Valencia en Valencia donde hemos estado ya y en Palma claro que sí si no les atendemos en Cresgenomic.com o en el 91 445 0004 91 445 0004 Cresgenomic bueno vamos a ver a ver estado actual del planeta naranja decía Góngora que es una de las cosas más geniales que se han escrito en español la tierra es azul como una naranja una cosa si llega a saber esto de lo azul y lo naranja Pedro Sánchez las elecciones pasadas este lo machaca primo de Rivera naranja azul y tal y cual pues es de Góngora para ello tenía Rufián para que lo desee sí fíjate Rufián bueno pero cómo está ahora el panorama bueno es evidente que Ciudadanos la repetición electoral no le viene tan bien como a otros que ahí está lo que ocurrió en el 2016 que al final se salvaron los muebles de 40 escaños a 32 yo creo que ellos pueden mantener las circunscripciones grandes Madrid y Barcelona la zona del Levante y de Andalucía donde ya es un partido muy fuerte y muy consolidado y lo van a tener más difícil en las donde contra todo pronóstico tuvieron un éxito el 28 de abril que fue en la famosa España vacía o vaciada que fue uno de los ejes de la campaña de Rivera o tuvieron escaños como el de Guadalajara el de Burgos los dos gallegos el de La Coruña y el de Pontevedra que esta vez también lo lograron la movida de patatas meléndez patatas meléndez buscar el voto rural lo que llama como es de Barcelona y no conoce nada España la España vacía yo cada vez que lo oigo hablar de la España vaciada es que me dan ganas de irme ahí a la sede del partido y presentarle el programa de fiestas de mi pueblo que termina esta semana y vamos a ver no sabes de lo que hablas lo primero respeta la libertad de salir zumbando de un sitio donde no se puede vivir y a partir de ahí liberalote o sea liberalote que no es liberal ni de leches luego habla con respeto de los problemas fundamentales que por supuesto desconoces y que no es que haya AVE sino que haya guardia civil y que haya hospitales para gente mayor más cerca y que se pueda construir sin que te toquen las narices el ayuntamiento que esos son los problemas fundamentales pero lo primero deja libertad a la gente para irse donde le dé la gana bueno era una zona donde Ciudadanos habían tenido problemas porque además fue la polémica propuesta de siempre de la supresión de las diputaciones que luego se ha ido se ha ido modulando ahora ya está en las diputaciones exacto y luego yo creo que Ciudadanos lo que te transmiten los dirigentes del partido es que su electorado es un electorado muy adormecido en este momento de las cosas y que se moviliza mucho en la última semana además unido a que ellos creen que tienen bueno todo el mundo lo dice pero bueno ellos dicen tenemos el mejor candidato esto se ve en los debates etcétera y además en una campaña que va a ser por la reforma legal concentrada en una semana bueno pues ellos tienen tienen esperanzas esperanzas en eso pero esperanzas es bueno pues mantenerse en ese entorno del 15% de voto que no se logró nunca hasta el 28 de abril y por encima del cual te disparas pues hasta los 57 escaños como ha sido el caso pero por debajo del cual evidentemente empieza una zona de riesgo donde te puedes despeñar perdiendo muchos escaños en circunscripciones pequeñas este es más o menos han abandonado ya el sorpaso es decir el sorpaso es solamente la sustitución de Casado porque eso es que he visto que ya no habla es que no se habla de sorpaso pero hombre si decían es que además de vez en cuando se le escapa como se le olvida el argumentario anterior que era para otro momento dice hemos tenido casi tantos votos bueno casi tuviste en Andalucía 2% menos pero ya en la general fue un 5% menos que el PP y en todas las encuestas va a menos y sobre todo en las municipales autonómicas el sueño del sorpaso se desvaneció totalmente efectivamente en las generales todavía quedaron a apenas 200.000 votos del PP le ganaron en 5 comunidades autónomas algunas tan importantes como la Comunidad de Madrid no se llama autonomía y ya no no desde luego no desde luego o sea cuando llega Madrid que ellos contaban vamos a ganar Madrid pues no o sea ni ayuntamiento ni alcaldía o sea luego es que y luego la implantación territorial de ciudadanos en buena parte del norte de España por ejemplo no existe como no se hizo en gran parte del norte de España Federico buena parte pero es que como no se hizo el pacto con UPyD que tenía estructura pues eso sigue ahí y es un boquete enorme en Galicia por ejemplo en toda Galicia no tienen ni una sede o sea un sitio donde reunirse con un ordenador no hay toda Galicia partido que dice que va a sustituir al Partido Popular como hegemónico en España fíjate pero bueno y a ver y en la última cuestión y os dejo ya preguntar y enredar si si se la pega eh el compañero Rivera hay recambio es decir la compañera Arrimadas está en disposición de tomar el relevo porque últimamente está callada como una momia egipcia de la segunda dinastía habría que definir primero Federico que es que se la pegue eh yo creo que si eh ciudadanos se mantienen los cuarenta entre los treinta y pico cuarenta escaños más o menos los resultados que obtuvo en 2015 2016 eh es salvar los muebles no se puede hablar de un descalabro por debajo de treinta escaños incluso volviendo a ser superados por Podemos eso sí sería un escenario eh de claro fracaso electoral a partir de ahí este es un partido que ha cambiado mucho fundamentalmente por la llegada al poder en muchos territorios este es un partido que ya tiene varones Juan Marín es vicepresidente nada menos que de la Junta de Andalucía Francisco Igea es vicepresidente de la Junta de Castilla y León después de haberse enfrentado a la parte del partido cuestión no menor Luis Garicano es el jefe de una delegación en Europa Ignacio Aguado Begoña Villacís Isabel Franco en Murcia la vicepresidenta es decir este es un partido que tiene ya gente que tiene poder hay una cosa muy gráfica pero yo creo que es significativa Ignacio Aguado ahora las ejecutivas de los lunes en la sede que está enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas llega con unos escoltas y un coche oficial bueno eso en fin digamos que es un cambio eso es un cambio cualitativo a partir de ahí evidentemente el único liderazgo alternativo que se le ocurre a cualquiera esto no es ninguna novedad es el de Inés Arrimadas Inés Arrimadas hay quien piensa que ha perdido una oportunidad porque estando en Cataluña siendo ella una varonesa tendría más posibilidades más que nadie de dar una batalla pero es verdad que Inés Arrimadas es una persona muy conectada sobre todo con Juan Marín y también con otros de estos dirigentes que hemos comentado bueno de hecho Juan Marín fue a las elecciones por Inés se la presentó se lo presentó porque además se pagó la campaña sí efectivamente pero la que conocía a uno capaz de pagarse una campaña andalucia era Inés bueno y todo esto el Congreso de Ciudadanos toca para 2021 es decir que queda un poco lejos es una es una batalla que bueno que sería difícil de dar y ya digo primero tendría que producirse un descalabro electoral que como tal descalabro pues la verdad es que no no se vislumbra en el orfante excepto ha tenido la pirueta en de la última hora el penúltimo día de hacer la oferta que plagia la de Casado dos meses antes cuando se fue de vacaciones y tal están porque primero hubo un momento de euforia pero aquello duró menos de 24 horas porque el mismo Rivera que había ofrecido la abstención de Casado que echarle una jeta de acero plagiando las tres proposiciones Economía Navarra y Cataluña si no es que Casado está como alunao Casado está alunao a decir oiga usted que está diciendo lo que hizo fue reunirse con él por la tarde que no lo entendió nadie dejar que hicieran la foto de Rivera yendo a verle a él en lugar de él ir a ver a Rivera al despacho del jefe de la oposición se lo puso en bandeja Casado se lo puso en bandeja y todavía ahora están reflexionando en Génova de por qué ese día se falló pero se falló primero porque es verdad que Albert Rivera tomó la iniciativa y lo hizo bien eso es cierto y luego porque el PP parece mentira que no sepa que es el partido de la oposición y que realmente no pintaba nada en esa historia es la primera reacción que tuvo el PP fue la buena cuando dice y esto señor Rivera hablelo con Pedro Sánchez lo de la abstención y tal y punto ya está si lo hicieran también no estarían desmoronándose en las encuestas evidentemente evidentemente esto yo creo que cuando hay nervios en Génova dices que trasluce que todavía no está armado el programa pero de todas formas la relación de Casado y de Rivera hoy por hoy sí que es de fair play y en fin de no morderse mucho en público y la reunión fútbol real yo creo que estamos instalando un escenario que hay que verlo es decir hemos visto ahora mismo Netanyahu hace cinco meses ganó unas elecciones ha ido después de las elecciones y las ha perdido o sea que vamos a ver el efecto que puede producir en la repetición de las elecciones en el electorado es verdad que el bombardeo del Partido Socialista para producir la profecía autocumplida que se va a producir en todos sus extremos pero vamos a ver cómo se mueve y en ese sentido tiene una gran responsabilidad tanto Ciudadanos como el Partido Popular Ciudadanos yo creo que el movimiento último que hizo Rivera a mí me parece un movimiento inteligente si además no tiene reacción por parte de Pablo Casado pues mire sobrejuelas él le dijo vamos a ver usted eligió un socio preferente ¿qué fue él? ¿ha fracasado ese socio preferente? si usted quiere llegar conmigo y pues firmamos ese pacto de estabilidad es muy claro deje fuera a Bildu de Navarra lleguemos a un acuerdo sobre Cataluña y pongamos en marcha un plan de estabilidad económica de bajada de impuestos esos tres principios que es justo lo que siempre ha defendido Rivera y Casado entonces yo creo que Rivera no puede la tentación de volver al sorpaso es un poco ridícula y sobre todo porque él lo que tiene que intentar es ganar también un cierto voto de un partido socialista moderado tiene que intentarlo por lo menos y le va a tener dificultad no ha ido por ahí al día siguiente de la oferta pero si te olvidas de sorpaso ya no la referencia a ver quién va quién es el va a recibir la primogenitura de la derecha sino está en otro discurso ahora vamos a ver cómo lo canaliza cómo lo defiende en campaña pero no se puede cambiar de ideología cada cuarto de hora Pedro Sánchez no Pedro Sánchez pero no funciona pero no vende Pedro Sánchez le teme más que un nublado y de hecho el planteamiento de televisión española es ejemplo de claro no quiere enfrentarse a él no quiere enfrentarse a él y hay unas posibilidades entonces es verdad que los resultados en las últimas elecciones son muy buenas y mantenerlo le va a costar una gran dificultad ¿qué puede ocurrir después situado en la peor de la hipótesis de Álvar Rivera? la sustitución por Inés Arrimada yo no la veo porque probablemente el gran hueco el gran agujero que va a tener Ciudadanos va a ser Cataluña y ahí es difícilmente deslindarlo de Inés Arrimadas y su decisión de dejar la política catalana y comprobarse en la política nacional perdona ganó las elecciones si las perdió después y ahora está viviendo en Madrid porque no sé por qué porque es decir una señora que está en Madrid y que es de Andalucía independientemente de donde sea fue encabezado pero perdona ganó las elecciones en Cataluña no quiso presentarse a la presidenta después de ganarlas después el partido las perdió después se marchó a vivir a otra ciudad que está a 600 kilómetros ¿Qué tiene que ver? Por eso tiene que ver que en una eventualidad la que estábamos planteando difícilmente puede sustituir o ser alternativa a Albert Rivera Albert Rivera se consolidará y resistirá en esa situación en la peor de las hipótesis pero insisto estamos ya dando las cartas muy repartidas y aquí hay una campaña y ojo yo recuerdo Susana Díaz fue a unas elecciones y luego se llevó a la sorpresa es verdad con una combinación extraña con la participación de Vox el Partido Popular en su peor resultado Ciudadanos y al final sumaron más que Susana Díaz pero Susana Díaz fue para eso Artur Mas lo recuerdo fue a buscar la mayoría absoluta y ¿dónde está Artur Mas ahora? Todo eso que está diciendo Pago lo recuerdan mucho estos días el presidente de Susana Díaz y el presidente de Artur Mas Lo que pasa es que el bombardeo del Partido Socialista de todas las terminales es decir aquí no hay partido aquí lo único es va a ganar Pedro Sánchez y va a decidir la suerte más abstención de izquierdas Os comento que se ha aplazado se ha aplazado el juicio contra Torra para después de las elecciones para el día 18 de noviembre se ha aplazado y también ahora mismo se está comentando la carta pública que acaba de bueno de publicar de hacer pública Junqueras postulándose como líder de nuevo de la Esquerra en las próximas elecciones pero bueno se atrasa el juicio con cabeza de lista bueno eso es más o menos eso estaba más o menos previsto solo una cosa en favor de Pepe para que veas que aunque soy la lista hay que recordar que cuál es aparte de Albert Rivera qué imagen ha producido Ciudadanos en toda su trayectoria en toda su existencia política qué imagen que nos llame la atención hay dos o tres está Girauta está Toni Cantó tal pero sobre todo Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña Inés Arrimadas candidata por Barcelona en las últimas generales que es que tampoco se presentaba por Huelva y es Inés Arrimadas y es Agustina de Aragón y quieras que no el único activo aparte de Rivera que es un activo oscilante porque él mismo no puede oscilar más el único activo en la reserva como se quiera es que no tiene otro porque tampoco él ha dejado otro ¿y cuánto tardas en fabricar en la política actual mediática o líder? lo vas a ver con Lorena lo vas a ver con Lorena Gómez Lorena Gómez Lorena Roda la chica independentista que iba con la barretina esa es que es el último invento de Albert dice yo Inés las fabrico con la gorra ya lo ven bueno hay gente que ha gustado hay que entender también que la posición perdón la posición de Ciudadanos es muy parecida a la que en su momento representó el Partido Liberal en Alemania es decir el Partido Liberal en Alemania pacta con el Partido Socialdemócrata varias legislaturas le da estabilidad y luego pacta con es todo lo contrario que Ciudadanos que no pacta ni con uno ni con otro bueno perdón pero es el que podría pactar pero que no quiere porque no es no no perdona no es no no vamos a ver es que es otra vamos a ver el que eligió socio preferente fue Rivera digo perdón porque Rivera no había dicho jamás gobernare con este eso no lo había dicho perdón Pedro Sánchez fue el que eligió el socio preferente hay que recordar lo que se hizo gritar debajo de los balcones de Ferraz con Rivera no y hay que ver la cara de la mujer del presidente la sonrisa cómplice a ese propio discurso pero de qué estamos hablando entonces la responsabilidad a Ciudadanos o al Partido Popular o a Podemos porque bueno pues una punta al hilo de Lorena Roldán es verdad que es una apuesta de Llevar Rivera había otra gente en el partido que apostaba por Nacho Martín Blanco que es un diputado bastante competente muy bueno y otros Carrizosa y otros que no mandara fuera a Jordi Cañas es decir que había otras posibilidades pero él quiso hacer otra Inés pues lo que va el Inés se verá cuando se vea el resultado de la otra y Federico una hipótesis de futuro que yo creo que te va a gustar Juan Marín es vicepresidente de la Junta de Andalucía ha llegado al cénit de una carrera política en la que bueno ha trabajado mucho él ya dice que como mucho estará una legislatura más pero yo tampoco descartaría un relevo en el en la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía por Inés lo dices tú así no lo tengo que decir yo eso es la operación Fraga lo enviamos a Galicia oye perdona Fraga estuvo allí sí ya pero es que Fraga tenía tenía 90 años pero Pepe es muy fuerte en Andalucía se ha comportado muy bien en todas las elecciones no solo autonómicas sino en las generales el resultado la campaña andaluza de Juan Marín la ha hecho Inés arrimadas de principio los carteles eran ella tú votabas a Inés no es verdad es verdad y esa hipótesis esa hipótesis se ha barajado y de hecho en las últimas en las últimas elecciones autonómicas andaluzas ella se echó a la espalda pero claro esa idea de la diputada errante que va de Barcelona a Madrid de Madrid a Andalucía es que es difícil tienes una candidata que gana y la vas moviendo por toda España suena un poco raro quizá deberías ponerla allá en Madrid Andalucía tendría un gran efecto y tiene razón Mariano Ciudadanos es muy potente en Andalucía lo han hecho muy bien Juan Marín parecía que tal y está haciendo un ejemplo de cómo se tiene que gobernar que es que es dejar que gobierne los que saben que son los 20 y tiene la suerte de que el nuevo de Vox está colaborando muy bien con el PP y eso están funcionando muy bien exactamente exactamente lo contrario y en eso está acertando Marín y está acertando el de Vox están muy contentos con el cambio de liderazgo en Vox con el cambio taimado todas las leyes que están sacando salen al día siguiente o sea es que yo no sé si antes discuten pero están haciendo lo que hay que hacer en un gobierno de coalición discutir fuera del foco y salir en el foco unidos Andalucía va a ser clave en la campaña de Rivera en las generales ellos quieren poner ese ejemplo de cómo ha funcionado el gobierno y de que efectivamente un poco en la línea de lo que decía Pepe antes en la tertulia de que no están los fascistas por las calles de Sevilla en fin se han enterado tarde porque en las elecciones generales anteriores no utilizaron la base de Andalucía y en Andalucía tampoco el PP tampoco tampoco están utilizando con cierta inteligencia porque al final los gobiernos tienen que obtener una determinada ganancia y luego repartimos las ganancias pero lo que está ocurriendo por ejemplo ya de partida en la Comunidad de Madrid es algo un despropósito de lo más absoluto es verdad que cuando se acerca la final de la cercanía de campaña pues en fin pactan las discordancias los socios etcétera pero desde el principio lo de Aguado es un disparate pero hoy creo que hay muchísimas llamadas además Vanessa que tienen además como argumento lo de Madrid la pelea de Corrala que tuvo lugar ayer ante la televisión nos habla de otra cosa que es de ese primer cara a cara electoral en plena calle entre Partido Popular y Vox después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Vanessa vamos con esa reacción que en general es pues yo pensaba que iban a criticar más a los dos pero principalmente es Almeida el principal perjudicado precisamente porque es el alcalde y tiene más responsabilidad y además es que quedó diluido lo esencial y dieron munición a la izquierda y eso tampoco ha gustado a nuestros oyentes no se entiende que llegar a un acuerdo con Vox sobre la violencia de género y le tenga que decir que por qué llevan una pantalla o no dejan de llevar una pantalla pero a él que le importa cada uno llevará en un país libre la pantalla que quiera tenemos lo que nos merecemos pues a mí me parece perfecto lo que ha hecho Vox porque ya está bien de aceptar todos los postulados de la izquierda sin rechistar así nos va ruego encarecidamente a los partidos de derechas o de centro derecha por favor unión allí el ruido se produjo porque el alcalde intervino recriminándole estamos cansados de minutos de silencio por mujeres asesinadas para luego sacar a la calle violadores y asesinos pero sólo una cuestión o sea yo estoy de acuerdo en lo teórico con Vox no me gustó que el alcalde al que he votado sea montar ese pollo electoralista no me gustó pero en el caso de Vox que es el que está más cerca digamos de los principios ¿qué le costaba? primero lo que habían pactado que no aparecer o quedarse detrás sin pancarta de la pancarta con dejar un metro no estamos de acuerdo pero hombre hay un muerto de por medio tres lo que sea y hoy salir con la pancarta la violencia no tiene género o contra la violencia sin género de dudas porque ayer fue condenada la asesina que como es asesina ya no es de género vamos a ver y es migrante y negra migrante que según decía preescolar es que la están juzgando por ser negra y migrante y mujer no tiene nada que ver con que matara a un niño de forma de ocho años y porque era un blanco racista que la atacaba con un hacha que es un niño de ocho años pero eso sales hoy y sacas tu pancarta y la gente lo entiende y además haces propaganda de tus ideas que son las que tienes y que comparten mucha gente en la derecha pero claro si montas ya el pollo es que hay una cosa que decía Chorchi que en política es más importante el tiempo que en la gramática y es decir si tú has pactado que no vas a sacar una pancarta y que no vas a acudir a ese acto de protesta lo que no te puedes presentar es irrumpir con esa pancarta es que no lo puedes hacer y el alcalde tienes que ser coherente claro el alcalde se sintió en ese sentido traicionado porque un pacto que había llegado le dijo oye yo estoy de acuerdo con lo que estáis poniendo aquí pero no es el momento ahora mismo hemos dicho de una pancarta otra cosa que si tendrían que haber visto porque ya ha habido el tiempo suficiente que no es la misma pancarta que se ha sacado la de Carmina la de toda la vida ese si es el tema pero tú si has pactado no acudir ahí no te puedes plantar con tu propia pancarta pero imagínate que Smith en lugar de ser tan inocente tan grande tan pardillo le dice mentira mentira yo no te dije que no iba a venir estás mintiendo lo joroba si pero no era verdad Federico quiero decir porque bueno fíjate tú la verdad la verdad a nosotros nos debía saber la verdad o sea OTAN de entrada no el espectáculo parecía diseñado por Iván Redondo eso es verdad lo de las dos derechas hay algo que no diseña Iván Redondo cuidado que Iván Redondo no lo han metido ahora en el comité de campaña no sé qué está pasando con Ávalos quizá que no está afiliado al PSOE pequeño detalle lo estuvo cuando lo estuviste porque en la anterior campaña era el co-coordinador os acordáis y Ávalos se mosqueó porque oye cuidado que no es del partido perdón Alejandro la campaña se está haciendo yo solo os digo que cuidado con Ávalos vamos a ver la campaña son la misma cosa está cada vez más engrupido que diría el argentino no pero son la misma cosa pero si es que la campaña la campaña empezó la misma noche electoral y se está haciendo desde la Moncloa lo del comité electoral es un mero paripé no está en el comité y lo estuvo solo te digo una cosa Alejandro y nos vamos a estrategias de inversión que es lo nuestro yo no he oído hablar a un hombre no siendo pareja con tanto amor de otro hombre como a Iván Redondo de José Luis Ávalos o sea no es no es afecto no es simpatía no es no no era amor contra Carmen Calvo y ahí la profesionalidad pero Federico no hay cosa más española que matar a elogios no te digo no 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 en ese caso era sincero porque en ese momento iban ganando la farruquita no no porque los dos estaban perdiendo cuando la estrategia era Pro Podemos las que cortaban la pana y el bacalao eran Carmen Calvo y la farruquita esa estrategia siempre ha estado en manos de Iván Redondo y del propio presidente y han repartido papeles a conveniencia de lo que convenía en cada momento escenificar y para un papel la adecuada era Carmen Calvo y para otro era Ávalos pero eso es el juego yo insisto en lo que planteaba Mariano ¿hay algo en España que no planifique el tal Redondo o como se llame? bueno claro es que es todo no solo es el peso entero en libertad digital tenemos la solución ¿quieres evitar la mano de Iván Redondo y quieres garantizarte el futuro? aquí Iván Redondo no pinta nada otra cosa es que se afilie y que se apunte al curso porque tonto no es oye pues mira es un buen consejo porque sobre todo si no somos financieros y queremos aprender de finanzas tomar las riendas de nuestras inversiones y ganarnos el futuro lo mejor que podemos hacer es apuntarnos hasta el primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital con el que vamos a aprender con profesionales de éxito además es 100% online solo con 15 minutos al día y hasta en 4 meses y por solo 495 euros podemos aprender estas estrategias de inversión aprender a invertir y hacerlo con garantías la información está en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722 91-523-9722 pues ya sabes Iván es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos es radio bueno Elia vámonos al corte inglés vamos al corte inglés mira ahí no está Iván Redondo no no yo creo que no vamos 7 minutos abiertos a lo mejor está comprando vigila a lo mejor está en el supermercado del corte inglés porque antes hemos dicho claro porque él no sigue totalmente entonces dice va a llover que lo han dicho en el radio eso es y este fin de semana voy a acopiar voy a hacer acopio de provisiones pues para ver la tele o estar en casa tranquilito claro que sí pues mira por compras superiores a 12 euros son productos dietéticos y de alimentación infantil alimentación infantil tienes un 20% de regalo que lo canjeas en tu próxima compra y sobre todo como te comentaba antes tanto Cruz Roja Española Asociación Española contra el Cáncer Banco de Alimentos Caritas y Fundación 11 son organismos que trabajan para preservar el medio ambiente y los derechos humanos en el corte inglés también hemos implementado decenas de medidas si quieres informarte tienes una web elcortingles.es barra sostenibilidad tanto particulares empresas e instituciones se están asumiendo ya ese compromiso y el corte inglés también bueno pues llega Juan Pablo Polvorinos con las últimas noticias de lo que le parecía no sé Juan Pablo vamos a ver Federico buenos días o sea después del vestuario del Real Madrid hay algo más triste que Galapagar o sea mejor dicho que el marquesado de Galapagar porque hemos escuchado ahora al camarada Iglesias que estaba desolado bueno ha hablado estabais comentando el asunto de Rejón la irrupción de Rejón en la política nacional que es uno de los de las incógnitas porque él no ha desvelado que vaya a dar el paso finalmente cuando se lo diga o que no lo vaya a hacer etcétera pero si es interesante porque Pablo Iglesias ha valorado cuando le han preguntado por el Rejón ha sonreído pero no media sonrisa ha puesto ahí media sonrisilla y tal y luego lo mejor es que lo escuches luego ha dicho esto yo creo que lo ha expresado con mucha claridad ha dicho más Madrid nos daría los votos gratis pues es lógico que lo prefiera nosotros a nuestros votantes les respetamos y los 7 los 3,7 millones de votos de Unidas Podemos no serán gratis nosotros no y Pedro Sánchez tiene todo el derecho del mundo a sentirse mucho más cercano a Íñigo Arrejón que a nosotros y eso es lógico y no puede sorprender a nadie hombre sí a los que lo han votado detrás de ti en las elecciones pasadas hombre pero es que que Jeta tiene a los chicos de Lula hay cierto movimiento también porque claro esta mañana se le pregunta a los distintos dirigentes de Unidos Podemos y de por ejemplo Compromís también ahora escucharemos ahora escucharemos a Mónica Oltra por evidentemente si ellos duermen bien o no por las noches claro forman parte de gobiernos con el Partido Socialista le han preguntado a Mónica Oltra y ha dicho si Pedro Sánchez duerme bien lo mejor que se puede hacer es tal vez tomarse una una valeriana pero además ha dicho algo Mónica Oltra que resulta que resulta interesante porque que ingenioso o sea es algo alta política todo esto de reflexiones y que más ha dicho algo más sobre la separación que no hace Pedro Sánchez entre lo que es el partido y lo que son las instituciones del Estado y es llamativo ha dicho esto una cosa es que negocian representantes del PSOE pero no negocian los ministros yo creo que esta confusión no es buena en la Comunidad Valenciana de hecho hemos tenido una experiencia muy mala de confusión partido gobierno todos sabemos que cuando empieza a confundirse el partido y el gobierno empieza uno confundiendo la sala de prensa y acaba confundiendo la caja y no tengo que recordar los casos de corrupción del partido popular Pedro Sánchez si porque claro como el PSOE no ha tenido corrupción en Valencia y en Andalucía y en Bilbao y en Cataluña y en Castilla y en todas partes vamos pero bueno pero si ella mezcla el partido el gobierno el ayuntamiento y el estado es que es todavía más llamativo que eso porque esto lo dice Mónica Oltra justo en la semana en la que hemos conocido que Chimo Puig y otros presidentes autonómicos Chimo Puig dio 43.000 euros al diario británico The Guardian para hacerse una entrevista de autobombo entonces separar entre lo que es el partido y lo que es la comunidad y el dinero del partido y lo que es el dinero de la comunidad pues hombre que esto lo diga la vicepresidenta de un gobierno cuyo presidente ha hecho esto para darse autobombo y tal en fin pues estas cosas un par de cosas más una cosa más solamente Federico habéis contado lo del juicio al presidente catalán por el asunto de los lazos amarillos el juicio a Quim Torra el asunto se retrasa el 18 de noviembre y es que el motivo es que no se ha dado tiempo a resolver las recusaciones que había interpuesto el presidente catalán de manera había propuesto que algunos de los magistrados que iban a juzgarle pues que no podían estar por incompatibilidades etcétera etcétera a la hora de bueno que le han dado patada delante y le han dado patada delante a todas las cosas porque coincidía con el debate de política general en Cataluña bueno pues estamos en una situación tremenda o sea para los que no siguen esto pero vamos a ver tenemos que vamos a hacer porque aquí lo que importa hoy es lo que importa el 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 partido chabelítico porque es intolerable el agravio que infligió ayer Isabel Pantoja me rindo me rindo yo sabes que era la otra mujer de hielo y que nunca me quise posicionar en esa familia se veía claro que a Isapí 3, 14, 16 la había traicionar su madre su hermano su prima y ayer lo vimos lo que vimos ayer fue realmente ahora te lo vamos a contar porque además es que vamos allí estaba Dani Carande estaba Carlos Pérez Jimeno y una servidora esperando a que Chabelita saliese al escenario y se demoró una hora y media ¿por qué? esperando a su madre porque estaba esperando a su madre cuando ya por fin pudo salir a cantar que además cantuvo en directo por cierto un poquito hizo como un minutito así de digo cantuvo porque cada uno tiene su estilo y te puede gustar o no gustar ella no paraba de mirar a los palcos porque estaba esperando que apareciese en algún momento su madre pero no lo hizo dio las gracias dijo y a los que no han venido y se rompió a llorar Federico directamente claro pero lo peor no es eso es que lo peor es que un poquito después su madre entraba en el programa Gran Hermano VIP para defender a su prima Anabel de la que dijo eres como mi hija mayor tú si eres buena niña porque tú quieres a tu madre es decir un montón de frases que vamos a analizar como nosotros además ayer me decían luego nos fuimos a la fiesta Sesderma de la que también hablaremos con un montón de famosos me decían es que lo mejor de vuestra crónica rosa es que os lo toméis totalmente en serio todo por supuesto mañana vamos a hacer un análisis de las palabras de todas las palabras de Chabelita tú que eres filólogo como si fuera ya te digo comprensión lectora no no si hay que ayudarle se le ayuda ahora he visto esa foto tuya con Georgina o Georgina yo solo miro a Georgina 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 eso que me dijo que sí que sí que la llamamos Georgina esa la ha subido ya si ah dices que la suba al chat de la mañana es que soy muy vergonzosa quita quita el tío de en medio y salga las dos bueno tú eres tú y Georgina es Georgina es una representación fíjate es muy vario píntala porque está estaba rientos estaba Pérez Jimeno Nacho Fren es de Shanghái pixela esa cosa que hay en medio y hay que ver a las dos como que pues ya tú lo ves si yo le digo bueno pues no lo borres píxelalo ese señor no pinta nada no pinta nada interés informativo ¿puedes subirte las que le hice yo a Georgina a Georgina mientras cenaba? no sale la que la que estás tú con Georgina vale venga lo hago a pesar del escompo estético que hay en medio pobre Dios es un tipo estupendo no hombre pues ves o sea todavía peor es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos